Te me vas Te me vas de la vida ¿Cómo va? Las arenas al mar Te me vas Sabe Dios si es mentira Sabe Dios si otra vez volverás Cuando vuelvas Nuestro huerto tendrá rosas Estará en la primavera Floreciendo para ti Cuando vuelvas Hallarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Hoy Cuando vuelvas Virgencita del recuerdo Pedacito Pedacito de mi vida Reina de mi corazón Cuando vuelvas Cuando vuelvas Arderán los bebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies A tus pies Se tenderá Estará en la primavera En la primavera En la primavera En la primavera Estará en la próxima Arderán los bebés Reina de mi corazón, cuando vuelvas arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Gracias.